¡Viva San Roque! De nuevo estamos aquí para ya decirte adiós. Aunque solo es hasta luego, hasta pronto, mi patrón. Si nos invade la pena o temblamos de emoción, ¡Ay San Roque! repetimos, cual si fuera una oración. Nuestras madres desde niños a tus filas nos llevaban a dar los primeros pasos a los sones de tu danza. Así, muy dentro del alma, tu jota se nos metió y Calamocha, por himno, como madre lo adoptó. Todos vestidos de blanco, dispuestos ya para el son, diciendo muy despático, hasta pronto, mi patrón. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva San Roque! Viva San Roque, Calamoncha, tú lo sabes, es un lugar especial, a veces con Zaragoza la podemos comparar. Las dos tienen habilidades, cines, gimnasios y parques, calles, barcos y jardines y tiendas por todas partes. Y también las dos poseen, una plaza del Pilar, aunque compararla a Santo es un error garrafal. Majestuosa y grandiosa, con flores y palomitas, allí se encuentra el Pilar que alberga la Virgencica. De la nuestra a mi patrón no vamos a decir nada, es mejor que nos quedemos con la bóquica cerrada. A ver si al año que viene, en tu santa procesión, le decimos un buen dicho que recoja admiración. Nos toca esperar entonces a que se pase un ánico, pa' que la plaza del Pilar sea un lugar bien bonito. Viva San Roque. Viva San Roque. Ya se terminan las fiestas, hemos llegado al final. Tengo que decirte adiós y me duele de verdad. Inolvidables han sido, te lo puedo asegurar. Habrá una antes y un después que mi vida marcará. Autoridades, vecinos, amigos y comisión de atenciones nos colmaron en las fiestas del patrón. La amistad entre nosotras ha crecido un poco más. Siempre lo recordaremos como algo muy especial. Experiencia inolvidable, por su profunda emoción, el acercarme a mi santo levantando este bastón. En dos cosas me he estrenado, importantes de verdad. Debutar como dichera y al pueblo representar. Solo te digo hasta luego, porque aquí volveré a estar. Que quien levanta esta vara nunca te puede olvidar. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Hay tradiciones en el pueblo que no se pueden perder. Porque son tan bonitas que no podemos rezar de ver. Esa proclamación en la machada de la iglesia, que ni puede ni debe de merecer. Un acción tan bonito que en Madrid se puede ver. Lo tenemos que dar una nota sobre su profeta de ser. Y no se nos olvide que nos encarga también a desatelar el hogar, que en todos los sitios nos va. Y si no fuera por ellos, no nos enteraríamos de la mitad. Así va por todo esto. Resumamos nuestro grande. Y ahora lo que viene, mantén la nota que nos hicimos con nosotros. ¡Viva San Roque! 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 A todo el pueblo yo quiero desde aquí felicitar, porque hemos batido récords y esto se ha de resaltar. El día de San Roquico para bailar al patrón, por centenares parejas hubo nuestra profesión. Yo desde atrás divisaba un mar blanco que danzaba. Brazos al aire que al santo con cariño acariciaba. Sonido de castañuelas que rasga el aire al sonar. En Calamocha se torna en música celestial. Por decenas los dicheros que al santo quieren charrar, buscando esas bellas rimas que le pueden agradar. Año saque cada mocha con amor danza este son, pero tantos bailadores nunca hubo en la profesión. Que esto crece cada día, que manda la tradición, que germina la semilla del amor por el patrón. Que no decaiga, que siga, todos hemos de lograr, que es el orgullo de un pueblo, su seña, su identidad. ¡Viva San Roque! Esta mañana mis padres me han venido a despertar y me dicen al oído, venga hija, que es el último día ya. De un salto me he levantado y me he puesto a pensar, la pena tan grande que tengo de tener que terminar. He hecho nuevas amigas, otras las tenía ya. Todas juntas hemos formado un grupo muy especial. Con esto quiero decir a las chicas que vienen detrás, que es un orgullo muy grande a tu lado poder estar. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! San Roque de Montpellier fue un hombre gran caballero que por amor a los pobres hizo desprecio al dinero. Para ser como San Roque hace falta practicar lo que en este mundo hacía de hospital en hospital. Cuando te cogió la peste, amigos ya no tenías, solo un perro cariñoso que obediente te seguía. Aquel perro cariñoso, pan para alivio te daba y antes de entrarlo en tu boca, gracias al cielo le dabas. Los amigos te olvidaron, el perrito te siguió, el perro era cariñoso, pero aquellos hombres no. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque!